Y están en carrera, la diplomática sale a dominar cuando se acercan a la primera curva, despega dos cuerpos, gold dance afuera, para el segundo lugar a un cuerpo en el tercero, lápiz tirre, medio cuerpo más atrás, está adentro capellatar al pescuezo. En el quinto lugar está el ejemplar la jueza, entrando en la recta lejana, sigue dominando la carrera, la diplomática por dos cuerpos, gold dance al segundo lugar al pescuezo, en el tercero capellatar a dos en el cuarto, están luchando ahora, lápiz tirre, el jinete de lápiz tirre, con serio problema se le fue, el pie izquierdo lo tiene fuera del estribo. Cuando van a los 700 metros finales, la diplomática, dos cuerpos y medio en la delantera, para el segundo sigue gold dance a dos cuerpos, en el tercero mil, serio, en los 600 metros finales sigue dominando la diplomática por dos cuerpos, el segundo es de gold dance a un cuerpo, en el tercero mil, serio, cuarta lejos, lápiz tirre, sigue con los pies fuera de los estribos, el jinete David Rosario entrando en la recta final, adelanta la parte de afuera, gold dance, la diplomática mantiene medio cuerpo aquí, en los 200 finales, sigue atacando gold dance, se emparejan en los 100 metros finales, la diplomática adentro afuera, gold dance domina por cabeza, sigue por cabeza aquí en los 25, domina por el pescuezo y ganó por medio, segunda la diplomática, tercero mil, serio, el cuarto lugar es para lápiz tirre, luego capella estar con la jueza última.